Música Estamos muy satisfechos y contentos de la celebración de este Congreso, New Generation Congress en Zaragoza, dentro del Global Mobility Call que se celebrará en el mes de junio en Madrid. Hemos reunido un centenar de jóvenes, más de un centenar de jóvenes, en distintos talleres, para hablar sobre el futuro de la movilidad. No para hablar, sino para escuchar nosotros lo que dicen los jóvenes dentro del proyecto de Mobility City de Fundación Ibercaja. Estamos dinamizando este Think Tank para la generación de ideas, propuestas, visiones, insights sobre la movilidad sostenible del futuro. Para ello contamos con equipos de jóvenes que han sido seleccionados, por un lado, algunos de ellos como grandes expertos ya en movilidad, por otro lado, algunos que vienen más del mundo del emprendimiento o de campos completamente distintos, porque precisamente la idea es trabajar en equipos de tres, pero que en cada equipo tengamos gran diversidad. La innovación funciona muy bien cuando hay gran diversidad. Por lo tanto, cada equipo de tres jóvenes está generando propuestas para esta movilidad sostenible que todos deseamos. Vengo de Mérida, Yucatán. A mí me llamó mucho la atención esta iniciativa. Este tipo de eventos te generan ese sentimiento, además de que no eres el único que piensa diferente y que pensar diferente puede ayudar a que se generen cosas distintas, a transformar la manera en que pensamos y vemos las cosas, los problemas, las oportunidades y aprovecharlas mejor. Hay muchas formas de lograr mejorar la movilidad. No está nada escrito y que todo es posible. Vengo de Puertos del Estado y me propusieron este congreso porque yo creo que es una oportunidad muy buena para la gente joven para redefinir la movilidad, sobre todo ahora que estamos en una época que toda la movilidad está cambiando muchísimo, por los efectos del COVID, el teletrabajo. Los equipos yo creo que están muy bien pensados para que trabajes a gusto, gente de perfiles diferentes, pero con los que puedes encajar bien. Y por ahora, por lo que llevamos, incluso me estoy sorprendiendo a mí misma de un poco de las ideas que van saliendo. Al final las ideas no son de una sola persona, son de todos y si todas las podemos compartir juntos, pues yo creo que el resultado va a ser mucho mejor. Socialcar es una plataforma, de hecho fue la primera plataforma, de alquiler de vehículos entre particulares. Para mí es una oportunidad de explicarles que las cosas pueden suceder, que se pueden hacer, que realmente hayan eventos hoy en día como Global Mobility Call, como New Generation, bajo instituciones tan reconocidas como Ibercaja, Mobility City, Fundación Princesa de Girona, etc. Hombre, son un símbolo de salud en este ámbito de la movilidad, son un símbolo de impulso y de querer impactar y de querer hacer las cosas bien. Bueno, creemos que es una iniciativa extraordinaria tener ese hub permanente de innovación alrededor de la movilidad y, de hecho, desde la Fundación Princesa de Girona queremos trabajar con la Fundación Ibercaja para proveer de contenido, desarrollar contenido conjuntamente, porque nosotros hemos definido la movilidad como uno de los ejes fundamentales. Movilidad, descarbonización, competencias y trabajos del futuro son cuatro ejes que dentro de Generación Talento queremos acercarle de una forma permanente a los jóvenes y en el área de movilidad contamos mucho con esa colaboración con Mobility City, sin duda. Estoy totalmente convencido que van a salir conclusiones, van a salir proyectos, van a salir ideas muy buenas, que también nosotros comprometemos a recogerlas en ese proyecto estratégico del gobierno de Aragón, de Saragón, de la visión 2030 de un Aragón digital, sostenible, pero también social, que es lo que tenemos aquí. Y es el liderazgo de la movilidad sostenible que se pueda presentar en el IFEMA, en la cual también vamos a participar con la propia consejera de Economía, Planificación de Empleo, Marta Gastón, que sea un elemento de debate, pero también de diferenciación y visibilidad de lo que en estos dos días se ha generado aquí en esta Fundación y que queremos poner en valor y que también nos queremos posicionar como comunidad autónoma. ¡Gracias!